Jimena Baron hizo un profundo balance de su año, querido 2018 Se terminó un año y comienza otro Eso es motivo suficiente para realizar un balance de lo que fue el 2018 y una de las que no dejó pasar la oportunidad y realizó Jimena Baron La actriz y cantante tuvo un maravilloso año laboral y personal, fue una de las figuras del bailando y en el certamen de baile encontró al amor, su bailarín, Mauro Callazza, quien logró conquistar su corazón y ella se aminó a jugársela por amor Antes de terminar el año, apenas a unas horas, Jimena eligió las redes sociales para compartir segmentos de lo que dejó su exitoso año y lo publicó a través de un video, acompañado con un extenso mensaje Wow, madre santa. ¡Qué año! Querido 2018 gracias. No tengo palabras que reflejen lo agradecido y feliz que me siento Este proyecto tan mío, tan amado. Fue un gran desafío y mi primera apuesta como productora también, me llenó el alma de sensaciones maravillosas, fue el inicio de su posteo Más tarde continuó, la gira, los videoclips, el viaje a España y el encuentro con los fans allá, el armado de la ópera, el ópera, la trastienda, el Gardel Imposible no emocionarme cuando escribo, me queda solamente agradecerles a todos ustedes, que si no estuvieran del otro lado bancándome y apoyándome yo tampoco podría estar acá haciendo todo esto, es real, gracias, escribió Por otro lado, la defensora del feminismo no olvidó dedicar su publicación a ellas, mujeres, muchachas, niñas, este año fue nuestro, tomémoslo como un 2018 de despertar Arriba, pensemos, revisemos que estaba mal, que estuvo mal toda la vida, que nos lastima, que no fue justo, que cosas no queremos más, quien nos pisotea y no nos deja avanzar, ¿por qué lo dejamos?, ¿lo dejamos?. Y ahora recibamos este 2019 de Levántate y anda para donde siempre quisimos ir y no nos animamos, con la mente clara, confiada, fuerte y juntas. Siempre juntas. Afuera. Afuera. La gente que no te deja crecer, afuera la gente que te envidia, afuera quien plasme y proyecte sus miedos en vos, afuera todo lo que impida que cumplas tus sueños, si, ahora, de grande, con hijos, sin marido o con, sola, da igual. Es ahora, expresó. Para cerrar el tema, Varón fue muy reflexiva, el tiempo pasa, algunos viven un montón y otros ni siquiera, esperar es solamente una justificación. Se puede todo mujeres, todo. Las abrazo fuerte 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 y les propongo un 2019 de armas tomar. Hacelo Mabel, dale que ese o ese vos. Te quiero mucho y estoy acá siempre, finalizó. Más tarde continuó, la gira, los videoclips, el viaje a España y el encuentro con los fans allá, el armado de la ópera, el ópera, la trastienda, el Gardel. Imposible no emocionarme cuando escribo, me queda solamente agradecerles a todos ustedes, que si no estuvieran del otro lado bancándome y apoyándome yo tampoco podría estar acá haciendo todo esto, es real, gracias, escribió. Por otro lado, la defensora del feminismo no olvidó dedicar su publicación a ellas. Más, mujeres, muchachas, niñas, este año fue nuestro, tomémoslo como un 2018 de despertar, arriba, pensemos, revisemos qué estaba mal, qué estuvo mal toda la vida, qué nos lastima, qué no fue justo, qué cosas no queremos más, quién nos pisotea y no nos deja avanzar, ¿por qué lo dejamos? ¿lo dejamos? Y ahora recibamos este 2019 de levántate y anda para donde siempre quisimos ir y no nos animamos, con la mente clara, confiada, fuerte y juntas. Siempre juntas. Afuera. Afuera. La gente que no te deja crecer, afuera la gente que te envidia, afuera quien plasme y proyecte sus miedos en vos, afuera todo lo que impida que cumplas tus sueños, sí, ahora, de grande, con hijos, sin marido o con, sola, da igual. Es ahora, expresó. Para cerrar el tema, varón fue muy reflexiva, el tiempo pasa, algunos viven un montón y otros ni siquiera, esperar es solamente una justificación. Se puede todo mujeres, todo. Las abrazo fuerte 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 y les propongo un 2019 de armas tomar. Hacelo Mabel, dale que ese o ese vos. Te quiero mucho y estoy acá siempre, finalizó. Más tarde continuó, la gira, los videoclips, el viaje a España y el encuentro con los fans allá, el armado de la ópera, el ópera, la trastienda, el Gardel. Imposible no emocionarme cuando escribo, me queda solamente agradecerles a todos ustedes, que si no estuvieran del otro lado bancándome y apoyándome yo tampoco podría estar acá haciendo todo esto, es real, gracias, escribió. Por otro lado, la defensora del feminismo no olvidó dedicar su publicación a ellas, mujeres, muchachas, niñas, Este año fue nuestro, tomémoslo como un 2018 de despertar, arriba, pensemos, revisemos que estaba mal, que estuvo mal toda la vida, que nos lastima, que no fue justo, que cosas no queremos más, quien nos pisotea y no nos deja avanzar, ¿por qué lo dejamos? ¿lo dejamos? Y ahora recibamos este 2019 de Levántate y anda para donde siempre quisimos ir y no nos animamos, con la mente clara, confiada, fuerte y juntas. Siempre juntas. Afuera. Afuera. La gente que no te deja crecer, afuera la gente que te envidia, afuera quien plasme y proyecte sus miedos en vos, afuera todo lo que impida que cumplas tus sueños, si, ahora, de grande, con hijos, sin marido o con, sola, da igual. Es ahora, expresó. Para cerrar el tema, varón fue muy reflexiva, el tiempo pasa, algunos viven un montón y otros ni siquiera, esperar es solamente una justificación. Se puede todo mujeres, todo. Las abrazo fuerte 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 y les propongo un 2019 de armas tomar. Hacelo Mabel, dale que ese o ese vos. Te quiero mucho y estoy acá siempre, finalizó. 。 Hacelo Mabel, dale que el yo.